Increíble, Sef. Pero es verdad que en los dos primeros... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Nadamel Falcao! ¡De Nadamel Falcao! ¡Ahí está la jugada por la banda derecha! ¡Qué pared maravillosa! ¡De Bayou con Isi! Línea de fondo, el paseo, el primer palo ¿Y quién aparece por ahí? ¡Radamel Falcao García! ¡Para marcar el segundo! ¡43 y medio! Primera parte, Vallecas tiene a su nuevo rey, Rayo 2 ¡Radamel Falcao! Tres goles en tres ratitos, Cádiz 1 Los goles en tiempo de juego con el Santander Márquete tu uno con un renting del Santander Pruébalo con un Toyota CHR Desde solo 395 euros al mes Iba incluido 48 cuotas ¡Son todos! Los dos goles del Rayo son Los dos banda derecha Los dos hasta línea de fondo Una vez Trejo, otra vez Bayou En los dos, Falcao gana la posición Cada vez a un central La primera focal ahí estaba ha sido Arjan Curso a lado Hacia el primer palo Yo, que Florentino, lo cambiaba por Jovic Hombre, vamos, pero mamado ¿Admites el cambio, Evia? En ningún caso Vale ¡Banquillo granga! La gente se vuelve absolutamente loca Con el Tigres el tercer zarpazo del colombiano En esta liga, bufandas al aire Coreaban el nombre de Radamel En la grada de Vallecas se vuelve a adelantar el equipo de Iraola A minuto gol no debe haber nadie Igual, bueno, Ollansu Fati, claro Que hasta ocho minutos metió un gol Pero lo de este hombre Tres minutos en 86 minutos que ha jugado Tres minutos en 86 minutos Digo, tres goles en 86 minutos, perdón Es el segundo jugador que marca sus tres primeros partidos con el Rayo En primera, en el primero fue otro Tigre casi Diego Costa Amarilla para el Cádiz Sí, me la he perdido Ahora la Real ya tiene que jugar ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Eurorayo! ¡Qué golazo de Isi! Contra del Rayo, estaba descompuesto ya En defensa al Cádiz Y se planta Isi en la frontal del área Levanta la cabeza y con la zurda La pone colocadita por encima del desva Qué chutazo, qué golazo Para que el Rayo se vaya a quedar con los 3 puntos Casi 43 de la segunda parte Vallecas es una fiesta Rayo 3, Marco Isi, Cádiz 1 El Santander quiere...